Hola gente hermosa, pues básicamente me encuentro en Monterrey porque vine literal 16 horas a Monterrey solamente a fececa de cumpleaños de mi hermana y le traje sus regalos de cumpleaños adicionales a unos regalos que les había traído de Disney, entonces acompáñame a ver sus reacciones y acompáñame a ver que les traje Muy bien, este es el primero pa' ti, por tu cumpleaños ¿Ya los abro? Ajá, es el primero Ay, qué bonitas, nada más que tienes que enseñar a usarlas Pero cada una tiene silueta de Alicia ¿De Alicia? Ajá Ay, ya vi, no, son las princesas, trae Alicia, Blancanieves, el gatito Ah, bueno, son más que yo Ya ¿Ya? Sí Qué hermosa, la voy a abrir Son mascarillas de aloe vera, de Alicia en el país de las amarillas ¿Y trae la cara o qué? Sí Qué hermosas están Contexto, los personajes favoritos de Disney, de mi hermana, es Alicia en el país de las amarillas ¿Y cómo se llama la gatita de Aristogatos? Y María de Aristogatos Ok, este es el otro Ahí está ¿Ya? Ya Ay, no, están divinos No, Angel, cuando se acabe no nos va a querer tirar ¿Qué? Para antes de tu labial ¿Ya? Sí, con bálsamos Qué bonitas Y trae a Boo también al final Sí, ahí Está hermoso Mira A ver, a ver Qué bonito Trae espejito Es como si fuera el libro Ay, qué bonito está Me encantó Qué bonito Es rosita ¿Sabes qué es rosita? La trae aquí abajo Sí, sí Y este es el fuerte de atrás Pero mira, o sea, quítalo, quítalo Sí, está hermoso Ya vi, ya vi Sí Muchas gracias Para que tengas donde guardar todas tus cosas Aguas Y trae a todos los personajes Qué bonita Y trae el 100 de los 100 años de Disney Muchas gracias Muy bien, ahora toma mi Quita ¿Me vas a ver? Sí Ay, mi amor Contexto Este es el personaje favorito de mi mamá de toda la vida Ay, sí Mi mono de galleta Y ya tienes un original Sí Contexto Es que cuando mi mamá no alcanzaba para llevarnos a Disney o así Pues ella hacía sus propios muñecos de galleta Entonces ahora ya tiene el original Esos personajes Si saben quiénes son Bueno, mi mamá ha dicho toda la vida que somos mi hermano y yo Aquí presentes Entonces, bueno Abre los ojos Ya sé quién Ay, cosa Ay, cosa Qué hermoso Esa me fue, ¿verdad? Sí A ver, si A ver, si hay los ojos Ay, qué lindo Muchas gracias Nunca se había visto Sí, Ana Ay, qué bonito Sí Les dije que esos eran los personajes favoritos de mi hermana Y pues, ahí está Ya ¿Ya? Sí Ay, no, hermano Qué bonitos Dos sonaretes Qué lindos están De Mari y de Tich Pero es que mi hermana odia ese ruido Pero ahí va Ay, ya sé cuál es ¿Qué pasó? Eso es o no Ahí va ¿Cómo se fue? Ok Ve, nada más Ya, abre los ojos No 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 Es rosita Pero es coloración de Disney con Brito Pero Brito, sí Hermano Está increíble Y esta No Te la bañas No No, 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 no Aparte trae un zapato de un color y otro de otro Sí, está todo así personalizado y todo Te la bañas, está hermosa Ok, ahora va mi hermano Porque no sé por qué Esta es su película favorita O sea, no lo entiendo de verdad Pero bueno Abre, damos Digo los ojos A ver De Ratatouille Grábelo Son los Es una alegría etapa a tus clases Pues Pues con el pastel Ah De Ratatouille Ok, tampoco entiendo ese contexto Pero fue lo único que me pidió Y se lo traje porque Yo no lo entiendo Ya, ya Yo, yo he hecho Cutscens, no sé qué A ver, dilo No sé qué sea Pero muéstrala, muéstrala Ok, estas son Unas cosas que él va a abrir Y se las va a mostrar Ahí está A ver Qué padre De Dragon Ball Este guapo Este sí está increíble Y ya El último regalo Pero este lo sacas tú Ahí está ya Ok Son cómics Nice Muéstrala, muéstrala Unos manos fantásticos De X-Men Spider-Man ¿Es de Spider-Man? Sí Es que Bueno De Mutantes de X-Men Igual Es Spider-Man Muy bien Felicidades Muchas gracias Me retiro Me retiro Me retiro